Nos encontramos con el Coronel Gerardo Martín González López y bueno, queremos saber acerca de esta maravillosa terapia de regeneración celular a base de inductores que está revolucionando la medicina en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, queríamos que nos comente un poco más sobre la terapia, de qué trata. Cuéntenos, doctor. Bueno, pues yo les agradezco también que hayan venido y esta entrevista. Con mucho respeto, yo les contesto que esta terapia que Dios nos ha dado ha sido muy buena, ha tenido muy buena respuesta en los pacientes y es algo que habíamos esperado durante muchos años en medicina regenerativa. Hoy día, en la Ley General de Salud, en el capítulo 22, ya tenemos la descripción de medicina regenerativa y eso nos da pie a que ya podemos trabajar de forma clínica, con los pacientes en medicina regenerativa. Esta terapia de regeneración celular a base de inductores son moléculas solubles que se les pueden aplicar a los pacientes con una brillante respuesta, pues pueden multiplicarse las células madre dentro de su propio cuerpo y las propias, sus células propias. Aquí no es ponerle células en donación o células de placenta o de otro lugar y los resultados son maravillosos porque se activa un sistema que el ser humano tiene desde que nace y que no se había reconocido en mucho tiempo, que es el sistema regenerativo y eso les brinda a los pacientes la capacidad de poder regenerar tejidos, aparatos, sistemas, todo esto dándole una segunda oportunidad a mucha gente que ya la había perdido porque padecen enfermedades sobre todo crónico-degenerativas o de las llamadas incurables. Muy bien, ¿cuántos años lleva usted con la aplicación de esta terapia? Bueno, esta terapia se ha aplicado desde hace casi 30 años. Obviamente ya es un tiempo suficiente donde se han podido obtener muchos datos de que no existen efectos secundarios. Desde luego todo esto se hizo con todo lo que pide la ley, pero no solamente se cubrieron los requerimientos de ley. También hoy día, después de 30 años, tenemos la certeza de que no puede generar ningún daño secundario, que no tiene efectos secundarios de ningún tipo, que no le hace daño a nadie y que es útil para regenerar. No es la cura. No es la cura del cáncer, ni de las enfermedades crónico-degenerativas, ni incurables, pero sí puede regenerar aparatos, sistemas y en enfermedades como esclerosis lateral amniotrófica, esclerosis múltiple, hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus tipo 2. En todas estas enfermedades siempre hay complicaciones muy graves que se pueden evitar regenerando tejidos y eso es lo que podemos ofrecer, regeneración para las personas que ya habían perdido esa posibilidad con las enfermedades que padecen. ¿Cuál es la respuesta que usted ha visto en esos casi 30 años de aplicación? ¿Cuál es la respuesta que los pacientes han tenido con esta terapia? Pues yo diría que cada paciente tiene una respuesta individual. No es lo mismo en todos los pacientes. Cada paciente tiene una respuesta individual, pero digamos que va de buena, muy buena a excelente, un promedio de respuesta de más del 90%. Han sido números muy buenos, estadísticas muy buenas de respuesta en las diferentes enfermedades. Este proceso de aprendizaje, de investigación, de aplicación de la terapia lo ha llevado a recibir reconocimientos, no solo a nivel nacional, sino internacional. Recientemente en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Cuéntenos, ¿cómo le ha de sentir esto? Hijo, es difícil poderlo describir. Creo que es un... Yo siempre le doy la honra y la gloria a Dios cuando me dan un reconocimiento. Uno de ellos en la Cámara de... En la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, la senadora Lucía Trasviña, nos dio un reconocimiento recientemente por la terapia de regeneración celular a base de inductores y por todo lo que se ha logrado en ayuda humanitaria. Hay muchas personas que tienen... Pues que tienen pocos centavitos, que son vulnerables económicamente y todo esto ha traído este reconocimiento que nos han dado. También en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, la diputada Margarita de la Comisión de Salud también nos ha dado un reconocimiento. Hasta la diputada Adela de la Comisión de Transparencia nos dio un reconocimiento muy bonito por honorabilidad y anticorrupción. Entonces, han sido reconocimientos muy bonitos que Dios nos ha regalado, nacionales e internacionales, y estamos muy agradecidos. Pero lo que más nos hace felices no es un reconocimiento, cualquier reconocimiento. Lo agradecemos mucho, le damos la honra y la gloria a Dios y estas personas que nos apoyan, de verdad, les queremos mucho y les agradecemos con todo el corazón. Pero lo más hermoso que nos ha pasado en la vida es ver un paciente que Dios le regala salud, que le da una nueva oportunidad cuando ya no la tenía. Recordando que esto no es la cura, pero que sí se te pueden regenerar tus órganos y puedes tener una segunda oportunidad. ¿Algún mensaje para sus pacientes? Pues eso, que no se deje caer, que se preparen, que hagan oración, que se pongan en manos de Dios y que busquen, no dejen de buscar y que nos encuentren para que Dios les regale una oportunidad en esas enfermedades donde ya se ha perdido todo. Muchas veces hasta la esperanza. Muchas gracias. Cuéntenos, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde puede acudir la gente a recibir esa terapia, a tener una consulta con usted? Bueno, a mí me gustaría dejarles la información en el propio video donde está la descripción. Ahí se las dejo la información precisa para que ustedes puedan contactarnos, pero no se van a repetir. Lo que Dios nos ha dado es una buena terapia y es una oportunidad si tienes una enfermedad crónico-degenerativa, una enfermedad incurable, es una oportunidad que pueda regenerar algunos tejidos, de que Dios nos dé la posibilidad de que tengas calidad de vida, de que tengas más esperanza de vida y una oportunidad en general de que Dios te regale más añitos de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!